De Mina Harker a Lucy Westra, Budapest, 24 de agosto. Mi querida Lucy, sé que estás impaciente por saber todo lo ocurrido desde que nos despedimos en la estación de Whitby. Bien, llegué a Hull, me embarqué en dirección a Hamburgo y allí tomé el tren con el que llegué aquí. Apenas recuerdo los detalles del viaje, como sabía que iba al encuentro de Jonathan y que debería cuidarle, sólo deseaba dormir mucho, mucho. Jonathan estaba muy delgado, pálido y en un estado de suma debilidad. En su mirada no se veía ya aquella resolución de antaño ni en sus rasgos el dominio sereno de que te he hablado tan a menudo. Es sólo su propia sombra y no recuerda nada de cuánto te ha sucedido en los últimos tiempos. Al menos esto requiere hacerme creer y por nada del mundo le interrogaré a este respecto. Al parecer recibió un choque terrible y temo que al recordarlo su cerebro no resista esta nueva prueba. Sor Agatha, esa hermana tan excelente, me ha repetido que en su delirio Jonathan decía cosas realmente asombrosas, me hubiese gustado obtener de ella más detalles, pero tras presignarse, contestó que era imposible, que los desvaríos de un enfermo son un secreto entre él y Dios, y que, por su propia profesión, una enfermera queda obligada a respetar tales secretos. Al día siguiente, no obstante, adivinando mis preocupaciones volvió a tratar de este tema. Sólo puedo asegurarle que en ningún momento se refirió a alguna falta cometida por él, y usted, que pronto será su mujer, nada tiene que ver con su estado ni con sus delirios. Sus angustias proceden de algo terrible, tanto que ningún ser humano podría aplacarlas. Sin duda la buena hermana temía que yo tuviese celos, pensando que mi pobre Jonathan se hubiera enamorado de otra. Yo celosa de otra mujer, celosa, yo que tanto confío en su amor, y sin embargo, querida, me sentí extrañamente tranquilizada al saber que ninguna otra mujer fue la causante de su ataque cerebral. Te esquivo, sentada a su cabecera, y le contemplo constantemente mientras duerme. ¡Ah, ahora despierta! Ya despierto me ha pedido su chaqueta, y de uno de sus bolsillos ha sacado su cuaderno. Iba a suplicarle que me dejara leer sus notas, ya que en ellas tal vez hallaría algún indicio de la causa de su enfermedad. Más creo que en mi mirada ha leído mi afán, pues me ha suplicado que fuese a cerrar la ventana. Por lo visto quería estar solo un momento. Después me ha llamado, y al acercarme a su lecho, con la mano sobre el cuaderno, me ha dicho con un tono muy grave. Villelmina, lo que iba a confiarme debía de ser muy serio, pues es la primera vez que me llama por mi nombre completo desde el día en que me pidió mi mano. Villelmina, querida mía, ya sabes lo que pienso de la confianza necesaria entre una mujer y su esposo. Los dos no deben ocultarse nada mutuamente, no han de tener ningún secreto entre sí. Te confieso por tanto que sufrí un gran golpe y cuando intento comprender lo ocurrido, me sobrecoge como un vértigo, de modo que aún no sé si sucedió realmente o se trata solo de un sueño. Te han contado que padecí de fiebre cerebral, lo que equivale a una forma de locura. El secreto de lo que me ocurrió se halla en estas páginas, mas yo no quiero conocerlo. Deseo que mi vida junto con nuestro matrimonio vuelva a empezar desde cero. Oh sí, querida Lucy, nos casaremos tan pronto, se hayan cumplido todas las formalidades. ¿Quieres, Villelmina, compartir mi ignorancia? Aquí está mi cuaderno, cógelo, guárdalo y si quieres, léelo escrito, pero no me hables jamás de ello. No quiero recordar tan triste periodo, a menos que algún grave deber me obligue a tratar del mismo, dormido o despierto, loco o sano de espíritu. Terminó agotado y tras besarle desdicé el cuaderno bajo su almohada. Sorágata fue de mi parte a hablar con la madre superiora, a fin de que nuestro casamiento tenga lugar lo antes posible, tal vez esta tarde. Estoy aguardando su respuesta. Sorágata ha vuelto y me ha notificado que iban a buscar al limosnero de la iglesia anglicana. Dentro de una hora nos habremos casado, o antes si Jonathan se despierta pronto. Lucy, han transcurrido varias horas desde que dejé la pluma. ¡Qué momento tan grave! Sin embargo estoy muy contenta. Cuando Jonathan despertó, todo estaba dispuesto, y apoyado en varias almohadas se incorporó en el lecho. Con tono firme y resuelto, pronunció el sagrado sí, por mi parte apenas logré articularlo. Tenía el corazón tan oprimido que creí que las palabras me ahogarían. Esas religiosas son tan atentas. Ojalá no las olvide jamás, ni olvide tampoco las dulces pero pesadas responsabilidades que he contraído. Perdona que te abandono. Queda segura de toda la amistad de tu Lucy. Posdata. Mamá, te envía sus recuerdos. Se halla un poco mejor. Posdata. Nos casaremos el 28 de diciembre.